¿Cómo están amigos? Hoy preparamos una rica torta de limón. Vamos a utilizar harina, azúcar, huevos, aceite, leche, polvo de hornear y jugo de limón. Y para el glas vamos a ocupar azúcar impalpable y jugo de limón. Primero que vamos a empezar haciendo, vamos a agregar los huevos junto con el azúcar. Y esto lo vamos a mezclar por un minuto. Una vez que hemos batido por un minuto, a esto le vamos a incorporar la leche. Y batimos por unos 30 segunditos hasta integrar los ingredientes. Agregamos el aceite. De igual manera seguimos batiendo. Ahora agregamos el jugo de limón. Y como ya tenemos incorporado todos los ingredientes líquidos, vamos a batir por un minuto. Si deseas para hacer este procedimiento, también puedes utilizar una vertidora eléctrica. Una vez que ya tenemos integrado muy bien los ingredientes líquidos, vamos a integrar la harina. Entonces acá tenemos la harina. Vamos a mezclar con el polvo de hornear. La harina tiene que estar tamizada. Y vamos a ir incorporando. Bueno, así nos tiene que quedar la masa, sin grumos. Ya cuando tengamos así, ahí sí vamos a agregar al molde. Algo que se me estaba olvidando es que también le vamos a agregar la ralladura de un limón. Tenemos la masa lista. Ahora sí, como les dije, vamos a agregar el molde. Vamos a ocupar un molde de 20 centímetros que tiene que estar engrasado y enharinado. Vamos a agregar las tres cuartas partes de la capacidad del molde. Entonces ahora sí, vamos a enviar al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente de 40 a 45 minutos. Bueno muchachos, con la receta que estamos haciendo, nos alcanzó para hacer dos tortas. Una que le pusimos en un molde de 20 centímetros y la otra es de un molde de 17 centímetros. Mientras se preparan las tortas, vamos a preparar lo que es el glas. Para esto, como les dije, necesitamos el azúcar invalpable y el jugo de limón. Vamos a ir agregando poco a poco y vamos a ir mezclando. Vamos a ir a la cocina. cuando ya tengamos en esta consistencia como ven es como que si se pudiera escribir en la en el glass estamos listos por eso debemos agregar poco a poco el jugo de limón entonces en este estado ya lo podemos utilizar pero si desean podemos incorporar colorante en este caso vamos a poner unas gotitas de colorante verde esto ya es opcional y listo así nos tiene que quedar nuestro glass como ven no está ni muy líquida ni muy espesa está en esa consistencia entonces ahora vamos a esperar que salgan nuestras tortas y vamos a cubrir con este glass bueno han pasado exactamente 40 minutos entonces ahora vamos a ver si ya están cocidos para eso vamos a pincharle con la punta de un cuchillo en el centro de la torta y ésta nos tiene que salir limpio lo mismo hacemos en la torta de acá como ven sale limpio entonces quiere decir que ya está cocinado bueno muchachos aquí ya tenemos nuestras ricas tortas de limón como les dije antes de mi horno estuvo 40 minutos exacto pero eso ya va a depender mucho del horno que ustedes tengan una vez que sacamos del horno dejamos de enfriar y procedemos a desmultar ok y para finalizar ya sólo nos queda agregar el glass que habíamos preparado anteriormente pero para dar más real se le voy a echar aquí a este glass unas gotitas de color verde unas tres gotas pero no le mecemos solo le ponemos las gotas que nos quede así ahora si le echamos de encima de la torta bueno y así nos queda nuestra torta de limón al momento que ponemos el glass debemos dejar secar unos dos minutitos ahora ya sólo lo vamos a decorar con unos con unos limoncitos y hemos terminado como ven una torta súper fácil de preparar y nos queda de esta manera y bueno amigos de esta manera nos ha quedado nuestras ricas tortas de limón como ven súper fácil de preparar ya saben si les gustó el video regálame un like suscríbanse y nos vemos en unos días con otro video vamos a ver vamos a ver vamos a ver no